Desde el 2005, la mina de sal de Nemocón dio apertura a sus puertas para el público. Desde ese entonces, se ha convertido en el atractivo turístico más importante de este municipio. La mina de sal de Nemocón cumple 17 años abierta al público. Este lugar se ha convertido en el atractivo turístico más importante del municipio de la región Sabana Centro de Cundinamarca. Este lugar es una construcción que se encuentra a 80 metros de profundidad. Allí, los visitantes pueden conocer, por ejemplo, los espejos naturales de Salmuera, una disolución de la roca salina en agua que produce efectos de reflejo. El escenario donde firmaron la película de los 33 y todo lo que es la parte artesanal, las estalactitas y estalagmitas, donde pueden los turistas visualizar todo el entorno de un atractivo natural, sin ningún tipo de modificaciones. Y lo más importante, tenemos todos los temas de bioseguridad. La mina de sal de Nemocón está abierta al público todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los visitantes también pueden conocer la cámara de sal de los enamorados, la roca de sal más grande del mundo en forma de corazón que se encuentra dentro de la mina. Esto da un potencial para que nosotros tengamos una reactivación económica y poder mostrarnos turísticamente un poco más, ya que si nos viene la feria de nato, podemos manejar la capacidad de mínimo 10 a 20 personas y darle la seguridad al turista. Aparte de eso, pues tenemos atractivos gastronómicos, artesanales, que en las afueras de la mina tendrán también la oportunidad de poder llevarse en un recuerdo. La mina de sal de Nemocón se convirtió en el primer destino turístico de Cundinamarca en recibir el sello Check-in Certificado, lo que lo convierte en uno de los destinos bioseguros del departamento. Gracias al cumplimiento de estos protocolos de bioseguridad, se certifica que los recorridos cumplan con medidas como el distanciamiento entre los visitantes, el precio de la entrada depende si el turista es ciudadano colombiano. En este caso, los precios van desde los 24 mil pesos a los 34 mil pesos, en el caso de los ciudadanos extranjeros, entre los 34 mil a los 37 mil pesos. La mina de sal de Nemocón también ha sido importante escenario cinematográfico para varias películas. Desde Nemocón, informa Edixon Ruiz para Enlace 13.